bienvenidos al canal cosas curiosas del mundo tv en el día de hoy hablaremos version galactic así que no olvides suscribirte darle me gusta comentar compartir y activar la campanita la misión de version galactic es desarrollar y operar viajes espaciales comerciales para permitir que más personas experimenten el vuelo espacial el objetivo principal de la compañía es hacer que el espacio sea accesible para una audiencia más amplia ofreciendo vuelos a vorbitels que brinden a los pasajeros la oportunidad de experimentar la ingravidez y admirar la tierra desde el espacio virgin galactic busca revolucionar la industria aeroespacial al ofrecer una forma segura y emocionante de viajar al espacio utilizando su nave espacial reutilizable llamada space ship 2 la compañía planea llevar a los pasajeros a altitudes superiores a los 80 kilómetros considerada la línea de carman que se considera el límite del espacio una vez allí los pasajeros podrán experimentar varios minutos de ingravidez y disfrutar de vistas impresionantes de la tierra antes de regresar al planeta además de los vuelos a vorbitels virgin galactic también tiene como objetivo desarrollar vuelos orbitales y participar en misiones científicas y de investigación en el espacio la compañía ha estado trabajando en colaboración con organizaciones y agencias espaciales internacionales para avanzar en la exploración espacial y el conocimiento científico la visión de virgin galactic es abrir las puertas del espacio a una audiencia más amplia y allanar el camino para un futuro en el que los viajes espaciales sean una parte integral de la vida cotidiana a través de su enfoque en la seguridad la innovación tecnológica y la experiencia del cliente virgin galactic se esfuerza por ser líder en la industria aeroespacial y llevar la maravilla del espacio a las personas de todo el mundo finalmente después de completar su misión regresó a casa aterrizando de manera segura y exitosa el equipo celebró este logro histórico sabiendo que habían dejado una marca en el campo de la exploración espacial y habían allanado el camino para futuras misiones científicas con su objetivo alcanzado y su nave espacial a salvo en tierra firme se prepara para nuevos desafíos y descubrimientos en su apasionante viaje por el cosmos aquí les dejo el vídeo completo para que lo puedan disfrutar en el campo de la exploración espacial de la exploración espacial de la exploración espacial es muy similar so as supersonic air flowing over our vehicle in the feathered configuration shockwaves form on top of the cabin and those are audible to those inside and for those of you on site here at spaceport america watching from the ground you should hear a double sonic boom as spaceship unity once again breaks the sound barrier we're currently at mach 2.5 incredible and just so for re-entry we're now at about 3.6 g's for those on board the crew will orient and at 75,000 feet and the unique part of our design is as of as a vehicle that can get into this feathered configuration we're a glider where we're rocket we're a glider and we're a capsule at the right phases of flight that help our unique design be safe and effective for the mission it's at that's right we're at 61,000 feet now continuing to descend in the feathered configuration when we get down to about 53,000 feet the pilot down and it's just part of each phase of flight has its unique experience it has the ability to also conduct science our payloads that are on the rack are conducting and feather is almost completed the feather down it is now down and locked those watching from spaceport america now is a great time to go outside unity will be coming into view and you can cheer on the crew as they return to earth over the threshold that's the beginning of the runway and you'll see the pilots hold the nose up that's a flare maneuver all part of the energy management main gear touchdown so the pilots will continue to hold the nose gear in the air as we continue to bleed off some energy as we run down the runway and at the designated air speech they will lower the nose gear as well nose gears down now as our ground speed slows when we reach a designated ground speed the pilots will apply the brakes and bring the vehicle to a complete stop thank you for watching until the end our content so don't forget to subscribe, give me like, comment, share and activate the bell bell and see you next time thank you